Y tienes que poner pues la luz roja, algo así como emocionante, como de fin del mundo Ya, ok A petición de Feña ¿Hay alguna evidencia del mismo día en que se extinguieron los dinosaurios? No me funcionó la luz No, pero luz roja, me emociona así como ¿Vaya a hacer la pregunta de nuevo con luz roja o ya le sigo? Sí Ya, ok ¿Hay alguna evidencia del día en que se extinguieron los dinosaurios? ¿De qué te rías, desgraciado? Pero si ni siquiera estoy mirando Ya, ahora estamos en versión normal Respondó Sí, dale nomás, yo se la aprobó Este año, precisamente, salió un artículo bien interesante de El Último Día de los Dinosaurios Que hasta el momento siempre habían sido hipótesis de lo que había ocurrido o no En Estados Unidos hay un sitio bastante interesante Fosilífero que tiene el nombre de Tannis Ya queda entre Dakota del Norte Queda por ese sector Hay una modelación de que hace 66 millones de años Ese sector habría estado con un mar interior O sea, en el borde de un mar interior Y tenemos toda la evidencia que lo soporta O sea, hay fósiles de dinosaurios, hay fósiles de peces Todo tranquilo hasta ahí Pero se descubrieron unos fósiles bastante interesantes Sobre todo de peces Que tendrían unas partículas Que serían producto de la explosión Que habría ocurrido luego del impacto del meteorito De roca y vidrio Y algunos minerales Que indicarían que esos peces Esos peces tuvieron la onda de choque Y murieron, claramente Y luego hubo una especie de maremoto Que llegó a las costas Y por eso en ese mismo sector Hay fósiles de dinosaurios con los peces Están todos mezclados en esa zona en particular En Tannis Y la evidencia más concreta Es que ellos murieron ese día Producto del impacto del meteorito Así que eso es bastante interesante Porque hasta ahora No teníamos ninguna hipótesis O sea, no teníamos ninguna evidencia concreta De qué pasó ese día Quién murió ese día al final Se habían estado Diciendo más o menos En qué estación del año Habría caído el meteorito Y todo eso Pero se daban rangos de tiempo muy grandes En base a distintas evidencias Pero no teníamos fósiles Que podríamos haber dicho Ellos murieron Por el impacto del meteorito Y ahora sí los tenemos Y de hecho Los fósiles están muy bien preservados Y fueron publicados este año Es muy interesante Y todo eso dice Que wow Porque la distancia que habría Entre Tannis Y el sitio de la península de Yucatán No es una distancia gigante Entonces Fueron los que recibieron Casi la onda inmediata Y es muy muy interesante Ese registro El último día De los grandes dinosaurios Probablemente fue un lunes Porque siempre son terribles Oye Y Puedo preguntar O sea Yo me voy a imaginar Que eso debe Haber hecho un tsunami Pero colosal O sea Gigantito Debe haber rastros También pues De lo que pasó O sea De cómo que el tsunami Que quizás Peca en torno Del sitio Este choque Bueno La evidencia que tenemos De que hubo En esa zona en particular Este tsunami Es que Los peces Están completamente Mezclados Con los dinosaurios Oh wow No hay una Generalmente Las formaciones Y todas Las formaciones geológicas Podemos definir Unas formaciones En una secuencia marina Es una secuencia continental Está bien claro En el registro fósil Pero acá Estaba todo mezclado Y más encima Estos peces Tenían esas partículas Que nos indican De que fue producto De el impacto Y que este maremoto Llegó a todos estos peces Que ya probablemente Venían todos muertos Y el maremoto El tsunami Atrapó a los dinosaurios Y murieron Y quedaron ahí Para ser descubiertos Y sacar este paper Que fue muy 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 importante Porque al final Es la evidencia directa De ese día Ese posible lunes Ese maldito lunes Ay que terrible O sea que genial Pero que terrible Pero genial Pero terrible Claro como que En paleontología Nos alegramos Con cosas O sea si me imagino Un hallazgo increíble Viste que no soy La única catástrofe No soy la única Que se alegra Con malas noticias Yo te iba a preguntar A Tiffen Ya que era Lo que le habría pasado Como a la tierra Con un impacto Tal como ese O sea No es tan fácil Que igual Tienes que tener Las cosas Como en perspectiva O sea Es que El problema está En que siempre Hay que pensar Que el mundo Es muy delgado O sea Es plano Como yo te he contado O sea No, no, no O sea Que es lo que Yo lo quiero Pues el de decir Que si tú tienes La tierra Del tamaño De un globo terráqueo Que los océanos Pues que la tropósfera Todo lo que a uno Le importa Es más delgado Que el papel Que está pegado Sobre el globo Sobre el globo terráqueo Entonces claro Resulta que El meteorito Que extinguió A los dinosaurios Era algo así Como de 15 kilómetros De diámetro Eso es mucho más grande Que la profundidad De los océanos O sea Es una cuestión Enorme Y claro O sea En una Pues en un buen sector De la tierra Pues la energía Que esto trae Es gigantesca Viene a velocidades Que se cuentan En decenas De miles De kilómetros Por hora O sea Son velocidades Colosales La energía Que esto te trae Es tan grande Que justamente O sea Te destroza La corteza terrestre En una región Enorme Te lleva Pedazos De la corteza terrestre A la órbita Y después Esto vuelve A caer Sobre la tierra Subiendo Las temperaturas Del mundo completo O sea No es así Como Como que no Que les cayó Que un meteorito Por ahí Y que no nos pasa nada O sea No o sea Te cae un meteorito En Yucatán Y las temperaturas Del mundo completo Se vuelven Completamente Insostenibles Pues para la vida O sea Es una lluvia De fuego Que te cubre El planeta Con este capítulo Queda claro Que las catástrofes Son fascinantes Y todos Los cataclismos Y fuego Y muerte Y extinciones Son maravillosas No me lo pueden negar No me encantó Creo que ha sido De mis capítulos favoritos Pues ya Se revo Con un abrazo Tote Saurico Un abrazo Saurio Como nos pusimos La otra vez La otra vez Nos pusimos así Nos tomamos una foto Con el Chilesaurio No chilenosaurio No se equivocan Chiles Y estábamos así Bueno Pusimos manitas De dinosaurio Bueno Igual podemos hacer Como un abrazo Como el de Tiranosaurio Así como ¿Qué fue eso? No sé Un grito De dinosaurio Así hacían Los dinosaurios ¿Qué manera De agradecer El ridículo Lo voy a borrar Ya chicos Ha sido Un gusto Gracias Andrea Por estar acá Gracias Peña Un abrazo Un gusto Andrea Pues un abrazo Tote Un abrazo Un abrazo De dinosaurio Adiós Un abrazo 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 Un abrazo